Estamos cumpliendo ya un periodo de pretemporada, ya hay una fase de partidos amistosos, ya una fase de competir, de poder intentar encontrar el equipo ideal. Hemos hecho algunos cambios, jugadores que se fueron, jugadores que llegaron, entonces estamos tratando de rearmar el equipo. Es un proceso que a veces cuesta un poquito, pero esperemos llegar al partido corriente en una condición satisfactoria para que podamos por fin volver a sumar de a tres y seguir escalando ahí dentro de la competición. Fin de semana ya estamos ultimando detalles para irnos a Santa Cruz, entonces ahí ya cerrar el ciclo de encuentros amistosos y entrar en una concentración cerrada para estar allá en el trópico y a la espera del partido corriente. Estamos esperando más la incorporación de uno o dos jugadores nacionales para ahí sí cerrar la etapa de contrataciones, de incorporaciones y definir el grupo que va a afrontar ese segundo torneo. Los chicos han entrenado muy bien en Villa Tunare esas casi dos semanas que hemos estado allá. Hemos trabajado triple turno muchísimos días y hemos sacado provecho de las instalaciones que hay allá. Nos gusta estar allá, entonces llegaron con una buena base. Ahora tratando de poner énfasis en lo que son los aspectos técnicos y tácticos, vamos a tratar de que los entrenamientos sigan de la misma manera, con la misma intensidad, sabiendo que el objetivo final está cerca. El objetivo de este grupo es ganar el próximo partido, que es Oriente Petrolero, respetando mucho al rival, sabiendo que el rival también se encuentra con muchos problemas económicos, deportivos, y nosotros vamos a abocarnos a lo nuestro y tratar de aprovechar ese momento y sumar de a tres allá y entrar vivo. Gracias. 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 Gracias.